bienvenidos una vez más a movie night con las recomendaciones de adriana gil esperando se encuentren bien y puedan disfrutar de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming esta semana para los más pequeños tenemos mickey y el cuento de las dos brujas en halloween mickey le cuenta a pluto una historia sobre dos brujas en entrenamiento mickey la maravillosa y daisy lucy que deben aprobar cuatro exámenes para graduarse de la academia de brujas en colinas de spanko mickey y daisy aprenden a trabajar juntas y a fortalecer su magia y amistad también podemos ver ridley jones serie de animación para niños que siguen las aventuras de ridley jones una niña que debe ser la protectora de un museo histórico y mantener a salvo a los que entran en él con la ayuda siempre de su brújula mágica y de su equipo para los pequeños no tan pequeños encontramos la película ohana un magnífico tesoro mientras veranean en la isla de wahoo dos hermanos de brooklyn descubren un diario con la ubicación de un tesoro este hallazgo es el comienzo de una aventura épica en la que hacen nuevos amigos y conectan con sus raíces hawaianas también tenemos el príncipe de los dragones serie animada que trata sobre la amistad entre dos principios humanos y una asesina elfa entre los tres se crea un vínculo especial que tendrá grandes obstáculos la elfa tiene como misión acabar con la vida de ellos ya que entre los dos reinos hay una guerra para los adolescentes tenemos la película yesterday hoy ya que es el único que recuerda sus canciones este músico que malvide en una pequeña localidad postera de inglaterra se ha resignado a renunciar a sus sueños pero tras un misterioso apagón en todo el mundo se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron los birros otra opción es la divina gula serie sobre comida que los mexicanos aman odiar un viaje por la inventiva mexicana y su sabor en forma de micheladas papitas preparadas postres pecadores tortas salvajes platos de aquilo conchas y mucho pero mucho antojo más para los adultos encontramos la película el gran casamiento en un fin de semana caótico una pareja divorciada simula estar felizmente casada durante la boda de su hijo adoptivo para impresionar a su madre biológica robert de niro susan sarandon gaya keaton amanda seyfried y katherine hegel protagonizan esta comedia romántica para terminar esta lista de recomendaciones tenemos abstract the art of design serie que refleja una visión artística del diseño a través de ocho capítulos dedicados a distintas disciplinas producida por el director estadounidense morgan levió ganador de un oscar del 2014 por su documental a 20 pasos de la fama cada capítulo está atravesado por el relato de un artista que comparte su rutina diaria y su proceso creativo espero que disfruten tanto como yo de estas recomendaciones recomendaciones y nos vemos en la próxima película no 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 no